Ahora nos trasladamos hacia el norte de la ciudad de Frías, más precisamente hacia lo que es allí el Camping Municipal Ex-Ademós, una nueva fecha de un nuevo torneo de la Liga de las Instituciones. La Liga de las Instituciones hizo diputar una nueva fecha allí en lo que son las canchas del Camping Municipal Ex-Ademós, piso sintético por supuesto, y la Escuela Técnica derrotó en esta fecha por 4-1 al Club Social, Obras Públicas derrotó por dos tantos contra uno a la Policía de la Provincia, el Polideportivo Municipal derrotó por tres tantos contra dos a la gente de Loma Negra, Tránsito Municipal derrotó por dos a uno a la Biodiésel, y a última hora, Empleados de Comercio derrotó por dos a uno al Club Hípico Frías. De esta forma entonces, la Escuela Técnica, Obras Públicas y el Polideportivo Municipal tienen nueve puntos, Ahoma con seis puntos, la Biodiésel, Tránsito Municipal y el Club Hípico con tres, el Club Social Loma Negra, Policía de la Provincia y Empleados de Comercio sin Unidades. Se está jugando en estos momentos una nueva fecha, la cuarta, a partir de las 20 horas, se están enfrentando Loma Negra y el Club Hípico, posteriormente lo hará, Obras Públicas, el Polideportivo Municipal, el Club Social enfrentará a la Biodiésel, Tránsito Municipal versus Empleados de Comercio, y Ahoma enfrentará a última hora a la Policía de la Provincia, libre en esta cuarta fecha, la Escuela Técnica, recordando que lo que se está jugando es el Torneo Clausura, fin de temporada 2017. De esta forma, en materia deportiva llegamos al final, muchísimas gracias por su presencia del otro lado de la pantalla, luego de la pausa publicitaria, más información junto a Daniel Cerezo. Será hasta la próxima semana.